Feliz y bendecido día a toda mi querida audiencia, un gusto saludarlos y estar nuevamente junto a ustedes en tu programa La Tertulia de la Diosa, historias que conectan contigo, tu espacio de los días martes a las 9 de la mañana, orientado a temas de historia, cultura, mitología y tradiciones. Te acompañamos como siempre en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en la asistencia de grabación y sonidos, Moisés López y quien tiene el placer de estar ante ustedes, Mayrin Álvarez, certificado de locución 54118. Este programa llega a ustedes gracias a Hacer Consulto, aliado en asesoría y consultoría, Colección Valentina, tiene algo ideal para ti, abogado Haisquivel Quintero Aranguren, equilibrio y seguridad en buenas manos y Mayrin Álvarez, terapeuta y motivadora, un oasis de bienestar para ti. Es un inmenso placer dedicar este programa a otros de los venezolanos célebres que dejaron un bonito legado en su transitar y que merece toda nuestra honra y reconocimiento. Se trata esta vez del maestro Inocente Carreño, fue un notable músico venezolano del siglo XX y estuvo activo hasta su muerte en el año 2016. Considerado el compositor más prolijo de nuestro país, además destacó como educador, fue pionero en la inclusión de elementos venezolanos en la música académica y formó parte de la ola llamada Escuela Nacionalista, representada en Antonio Estevez, Antonio Lauro, entre otros. Y ya acá en la tertulia de la diosa hicimos un programa también al grande de la guitarra clásica, Antonio Lauro, pero hoy vamos a dedicar este espacio a este grande, a este venezolano ilustre, Inocente Carreño. Inocente Carreño nació en Por la Mar, Estado Nueva Esparta, el 28 de diciembre de 1919. Su madre tuvo que viajar cuando él tenía 5 años de edad, por lo que su abuela fue quien estuvo a su cargo y estuvo en la crianza en la isla de Margarita y también la primera persona en notar su talento musical. La inclinación artística de Carreño probablemente encontró un importante incentivo en los cuentos y cantos de la abuela en su natal por la mar, así que probablemente ese haya sido el punto de partida de un intelectual cuya obra ha influido incluso en grupos de jazz y rock. Tuvo cuatro hermanos, Francisco, Remedios del Valle, Judith y Juan Bautista. Se inició en la música bajo la dirección del maestro Lino Gutiérrez. En 1932 se radicó en Caracas, arreglaba y componía música tradicional venezolana y popular latinoamericana. Trabajó en una zapatería en la ciudad además de tocar la guitarra con dos hermanas, con su hermano Francisco de quien aprendió a apreciar y sentir pasión por varios géneros musicales como por ejemplo joropo venezolano, vals, merengue, tango, entre otros. Y también podemos decir que incluso compuso canciones pertenecientes a estos y otros géneros. Audaz y de gran talento comienza a participar en los movimientos intelectuales de su época. Inocente Carreño ingresó en la Escuela de Música y Declamación de la Academia de Bellas Artes de Caracas, actual Escuela de Música José Ángel Lamas. Estuvo bajo la tutela del maestro Vicente Emilio Sojo. Fue cantante en el orfión Lamas, así como trompetista y cornista en la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Comenzó a estudiar música con el maestro de bandas Lino Gutiérrez y formó parte de su banda. Fue entonces cuando tocó por primera vez con un grupo musical y el instrumento que escogió fue la trompeta. Aunque su tacto previo con instrumentos fue en este orden, platillos, redoblante y corno. Contrajo nupcias en 1950 con Olga Cecilia Aldrey Alvarado, de cuya unión nacieron cuatro hijos, Cayetano, Olga María, Inocente Emilio y Margarita del Valle. Y si te gusta investigar, conocer de personajes de la historia, de artistas, pintores, escultores, músicos, conocer de diferentes lugares de nuestro planeta y del conocimiento en general, este programa es para ti. Recuerda escucharnos todos los martes a las 9 de la mañana por el dial 1420 AM si estás en Caracas, Vargas o Altos Mirandinos y en cualquier lugar del mundo a través de www.radiosintonia1420.com.be Entrada la década de los años 40, se dedicó a composiciones en estilo clásico, con elementos de la venezolanidad. En 1946 se diplomó como docente, disciplina que ejerció. En 1970 fundó la Escuela Prudencio Esa y en 1989 fue nombrado director de la Escuela Superior de Música de Caracas. La obra más famosa del maestro Inocente Carreño es sin duda alguna su glosa sinfónica margariteña, compuesta en 1954. Destacan en su extenso repertorio El Madrigal, pregúntale a ese mar. Cuatro oberturas sinfónicas para orquesta, suite para orquesta de cuerdas, sinfoneta satírica que le valió el Premio Nacional de Música en 1963, elegía para orquesta de cuerdas, además hermosos poemas sinfónicos, canciones para voz y orquesta, música de cámara, valses y suites que le valieron merecidos premios como el Premio Nacional de Música por su trayectoria musical en 1989. En el año 2014 fue homenajeado en el Festival de Juventudes con la proyección de un documental y la distribución de su libro Anécdotas y otros recuerdos. Dirigió la Orquesta Sinfónica Juvenil Inocente Carreño en un formidable concierto ejecutado en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social para la Música en Caracas y se estrenó la obra El Convidado del Niño Jesús, ópera en un acto basada en el cuento de José Rafael Pocaterra. Vamos por ahora a una breve pausa musical y ya regresamos con la tertula de la diosa Historias que conectan contigo, ¿por dónde? Por acá por Radio Sintonía, 1420 AM, la emisora que tú escuchas porque te escucha. En la mañana de hoy estamos rindiendo un pequeño homenaje al gran maestro Inocente Carreño. Tiene en su haber la creación de uno de los más amplios repertorios musicales de todos los tiempos, con más de 300 obras de carácter nacionalista, composiciones orquestales, oberturas sinfónicas, suite para orquesta de cuerdas, además de piezas corales, canciones para voz y orquesta, música de cámara y piezas para instrumentos solistas. Para nosotros es un honor poder compartir parte del legado de este gran venezolano Inocente Carreño. Quédate con nosotros para seguir disfrutando de todo lo que nos dejó esta gran persona que sin duda dedicó toda su vida a la música y nos dejó una huella imborrable en el corazón de todos los venezolanos y mucho más allá de nuestras fronteras. En su destacada carrera, el maestro Inocente Carreño dedicó un espacio para la enseñanza. Como docente valoró de manera especial el trabajo de formación de nuevos valores. Por ello, en su visita a la ciudad, también compartió parte de su experiencia con los estudiantes de música de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia, una bonita anécdota del maestro, en un conversatorio que permitió en el encuentro generacional entre su obra consagrada y las propuestas de quienes inician su andar en el ámbito de la creación musical. Parte de sus palabras fueron las siguientes. La universidad es esa luz que siempre ha iluminado mi espíritu, donde me siento como en mi propia casa. Expresó también de manera agradecida. Para formar artistas, las universidades deben primero como base inculcar en el joven el amor a la libertad. Un artista sin libertad no es un artista. No se debe aceptar que la obra de un artista sea vigilada o controlada por grupos que no saben mucho de eso. Dijo mi maestro Vicente Emilio Sojo, quien me enseñó además de música, las reglas de composición y dirección, me enseñó también las reglas para ser un buen ciudadano. Eso es muy valioso. La universidad debe ser espacio para formar a los jóvenes artistas que Venezuela necesita, quienes a través de sus creaciones la defiendan y demuestren su amor a la libertad y a su historia. Bonitas palabras del maestro Inocente Carreño. Recuerda que puedes escucharnos a través del dial 1420 AM o a través de la página web www.radiosintonia1420.com.be. Estás en tu programa La Tertula de la Diosa, historias que conectan contigo, conducido y producido por esta servidora Mayrin Álvarez con temas diferentes semana a semana. Y continuamos conversando acerca del maestro Inocente Carreño. La más conocida de su obra, pudiésemos decir, que es margariteña, glosa sinfónica. Inocente Carreño concibe esta obra como un homenaje a su tierra natal. El tema principal se inspira en la canción folclórica Margarita es una lágrima, expuesto inicialmente por los violonchelos y luego retomado por la orquesta. Otros temas folclóricos son expuestos a lo largo de la obra, como el canto del pilón, el canto de velorio y el tema de los tiguitiguitos. La utilización de temas tradicionales se desarrolla en un marco técnico impresionista, lo que coloca esta obra dentro de las grandes exponentes del nacionalismo musical venezolano. Fue estrenada el 25 de noviembre de 1954 por la Orquesta Sinfónica Venezuela bajo la dirección de su autor. La partitura fue editada por el Instituto Latinoamericano de Estudios Musicales Vicente Emilio Sojo en 1984. Otras obras de importancia son la Suite Infantil de Moisés Moleiro en 1945, El Pozo Poema Sinfónico en 1946, Suite Sinfónica número 1 en 1955, Obertura número 1 en 1956, Obertura Sinfónica número 2 en 1961, Suite para orquesta y cuerdas en tres movimientos, en 1963 música para la película El Supernumerario en 1963, Suite breve para orquesta de cuerdas en 1964, Sinfonieta satírica para 11 instrumentos en 1965, Obertura popular en 1973, Obertura galleguiana número 4 en 1979, Elegía para cuerdas en 1980 y Estudio Sinfónico en 1983. Inocente Carreño ocupó diversos cargos, Participó en la política, Fue senador de la república ante el Congreso Nacional, Actual Asamblea Nacional, Compuso la música del himno del partido Acción Democrática, Escrito por el poeta Andrés Eloy Blanco, Fue ministro consejero de Venezuela ante la UNESCO, Por décadas formó parte de la Junta Directiva del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Ejerció los siguientes cargos, Secretario de Actas de la Orquesta Sinfónica Venezuela, Presidente Interino de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en 1958, Secretario General de la Asociación Musical 1958 igualmente, Asesor musical del INCIVA en 1960 y entre los años 1960 y 1970, Director Orfeón del Liceo Nocturno Juan Vicente González en 1960, Primera Directiva del Sindicato de Radio y Televisión en la urbanización El Paraíso en Caracas, Director de la Coral Seguros Caracas 1972 a 1979, Ministro Consejero de la UNESCO entre 1984 y 1988, Primer Senador Suplente por el Estado Nueva Esparta entre 1984 y 1989, Director de la Escuela Superior de Música en 1990, Y Presidente del Consejo Consultivo de la Orquesta Filarmónica Nacional. Quédate junto a nosotros, vamos a una pausa y ya regresamos en momentos con la Tertula de la Diosa, Historias que Conectan Contigo. De vuelta con nuestro programa del día de hoy, dedicado al Maestro Inocente Carreño como un breve reconocimiento a su trayectoria musical, a su legado, por acá en tu programa de Historia, Cultura, Mitología y Tradiciones, La Tertula de la Diosa, que se transmite por acá por Radio Sintonía todos los días martes a las 9 de la mañana. El Maestro Carreño recibió innumerables premios, te voy a mencionar algunos. En el año 1946, por la canción de Ti, Yo Quiero Hablar, Ministerio de Comunicaciones, en 1948, por Azul, recibió el Premio Oficial de Música Vocal, en 1955, por Suite Sinfónica, por un concurso de composición Vicente Emilio Sojo, en 1956, por Obertura Número 1, concurso de composición Vicente Emilio Sojo de igual forma, en 1957, por Aguas Crecidas para Tenor y Orquesta, concurso Composición Vicente Emilio Sojo, también por Concierto para Trompa y Orquesta, en 1958, en el año 1959, como Mejor Canción Venezolana, por Amor, Me A Buen Amor, Pro Venezuela, también Nacional de Música, en 1961, por Obertura Sinfónica, Primer Salón Oficial Anual de Arte Venezolano. Sin duda, el Maestro Carreño dejó en nuestros corazones una gran obra musical, una huella importante que sigue viva, por supuesto, y seguirá viva, porque son de esos venezolanos que entregaron su vida, su alma, a lo que realmente les apasionaba. Sin duda, un gran exponente del arte musical, y hoy en la tertulia estamos haciendo este pequeño homenaje al Maestro Carreño. También recibió el Premio Oficial de Música en 1963, por Cuatro Canciones Románticas y un Poema de Ausencia, Nacional de Música Coral en 1965, por El Mar Inquieto, Nacional para Obras Corales en 1970, por Tríptico Tu Nombre, Novia de Abril y Eternidad del Canto, Junta Estadal de Bicentenario del Estado de Yaracuy, también en 1983, por Doliente Amada, Nacional de Música en 1965, por Sinfonieta Satírica, Juan Vicente Lecuna en 1969, por Diafanidad y Cabellera Nocturna, Nacional de Música para Obras Corales en 1972, por Canto a Jesucristo. Así que muchísimos premios recibió el Maestro, muy merecidos, por supuesto. Recibió el Nacional de Música para Obras Corales en 1972, por Canto a Jesucristo, Nacional de Composición en 1983, por Estudio Sinfónico, y Nacional de Música en 1989, por Trayectoria Musical, Premio OEA, Máxima Distinción en 1995, y el Círculo Internacional de las Artes, le rinde homenaje en la tercera edición de los Premios Cianes, Centro de Convenciones San Bill Margarita en el año 2013. Y si estás sintonizando a esta hora el programa, este es un espacio que está orientado a historia, cultura, mitología y tradiciones, llevándote semanalmente temas diferentes, abordamos sucesos importantes de la historia, grandes personajes, pintores, escultores, artistas, venezolanos y también universales. Aquí puedes encontrar temas también orientados al conocimiento, a la parte de la mitología. Hemos tenido temas interesantes como la Atlántida, el Triángulo de las Bermudas, los mitos y leyendas. Todo esto lo puedes conseguir acá todos los martes a las 9 de la mañana en la Tertulia de la Diosa, historias que conectan contigo. Obtuvo las siguientes condecoraciones, le otorgaron los siguientes honoris causa, Universidad Simón Bolívar, Universidad del Zulia, Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y Universidad Tecnológica de Guayana. Dentro de sus escritos publicados, el álbum de Mis Hijos en 1958, 12 canciones en 1965, mi infancia en Margarita en 1994 y anécdotas y otros recuerdos en 2012. Hacer un compendio de su obra da para un libro en sí mismo, lo que nos demuestra que es quizás uno de los compositores más activos de nuestro tiempo, honrados y agradecidos de poder conversar con ustedes parte de la obra de nuestro gran inocente Carreño. Puedes seguir nuestra emisora en Instagram arroba radiosintonía 1420 AM. También está servidora a través del Instagram arroba la tertulia de la diosa. Ahí vas a encontrar información relacionada con historia, cultura, mitología y tradiciones. Para mí es todo un honor y todo un gusto acompañarlos todos los días martes a las 9 de la mañana. Muchas gracias por quienes me escriben y me solicitan también temas importantes para tratar acá en el programa. Estoy haciendo todo lo posible para complacerlos. Sobre todo me piden personajes de nuestra historia venezolana y así lo trato de hacer con bastante regularidad como lo estoy haciendo. Hace poco estuvimos conversando acerca de Gualberto, Gualberto Ibarreto. Hemos hablado también de, en esta oportunidad estamos hablando de Inocente Carreño. También hablamos hace poco de Aldemaro Romero, María Teresa Chacín. Hablamos también de una destacada intérprete cubana como lo fue Celia Cruz, Alfredo Sadel, Simón Díaz, Serenata Guayanesa. Bueno, una cantidad impresionante, como les decía, de grupos musicales, artistas que han marcado nuestra historia nacional e internacional. Así que seguiré complaciendo en la medida de mis posibilidades todas las peticiones que me han hecho a través también de mi Instagram. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, un abrazo fraterno de mi parte y gracias por el apoyo que le han dado al programa. Muchas gracias. ¿Qué les parece si vamos a disfrutar de buena música y ya regresamos con La Tetula de la Diosa Historias que Conectan Contigo por Radio Sintonía 1420 AM? De regreso con todos ustedes en tu programa La Tetula de la Diosa Historias que Conectan Contigo por Radio Sintonía 1420 AM esta mañana dedicada al gran maestro Inocente Carreño. Son muchísimos los reconocimientos, las condecoraciones que ha recibido o que recibió y seguirá recibiendo porque definitivamente su legado continúa aunque ya no está con nosotros físicamente. Dentro de estas condecoraciones te menciono también el plato de reconocimiento de la Universidad de Oriente UDO, orden Samán de Aragua, orden Cristóbal Mendoza del Estado Trujillo, orden Mérito del Ejército en todas sus clases, orden Cecilio Acosta en primera clase en el Estado Miranda, orden José Antonio Anzuategui primera clase Estado Anzuategui, también en ese mismo estado, orden Juan Antonio Sotillo, orden Ciudad de Barcelona en ese mismo estado, llave la ciudad de Anaco, alcaldía de Anaco, orden al Mérito y al Trabajo primera y segunda clase, orden Andrés Bello en primera y segunda clase, orden 27 de junio primera clase, también orden Vicente Emilio Azojo en primera clase en el Estado Miranda, bueno, una cantidad de condecoraciones que si las mencionamos todas pues no nos alcanzaría el programa. Te menciono brevemente algunas de sus obras, por ejemplo, Para Voz y Piano, Ha Salido el Sol, Como Todo, Oye esta Cocita Merengue, El Chicle Merengue, Noche Macuteña Vals, Mañanita Pulverina, también Vals, Cuando el Amor Volvió, también el himno del Liceo Fermín Toro, Hasta Cuando, Sueño Realizado, Noche de San Juan, Aire Barlobenteño, Alba Campesina, Una Tonada, Amanecer Llanero, también La Luna Llanera, Uvas Negras, y bueno, una cantidad de legado que dejó el maestro que sin duda pues nos llega y nos llega el alma y también nos permite conectar con esos seres tan extraordinarios que entregaron su vida, que dedicaron su existencia a dejar a las nuevas generaciones una rica y extensa variedad musical a través de sus obras y que a través de la Tetula de la Diosa nuestra misión es también dar a conocer estos personajes que sin duda marcaron una historia y es útil y es maravilloso poder conocer al menos un poco de cada uno de ellos y de aquí en la Tertulia pues estamos haciendo todo lo posible para que conozcas un poquito de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestra cultura, no solamente en Venezuela sino también en todo el mundo. Y ahora nos vamos a publicidad. Hacer Consul es una agencia especializada en la calidad de servicio al cliente con personal calificado y una esmerada atención con más de 15 años de experiencia en el apoyo a empresas y emprendimientos con consultas especializadas. Estamos ubicados en la California, en Caracas. Comunícate con nosotros al más 58 414-520-3994 Hacer Consul creando una cultura hacia el cliente. Si tienes un problema legal y no encuentras cómo resolverlo, bueno, para esos momentos que requieras de la ayuda de un profesional en las áreas del derecho, te recomiendo ampliamente al abogado Jaisquivel Quintero Aranguren. Te ofrece asesoramiento en materia laboral, mercantil y en casos de niños, niñas y adolescentes con una destacada experiencia de 24 años en el Poder Judicial. Sus oficinas de atención se encuentran en el Centro Financiero Latino, piso 17, oficina 7. Su número de contacto más 58 412-560-0441 Jaisquivel Quintero Aranguren. Equilibrio y seguridad en buenas manos. Si deseas encontrar las mejores líneas de maquillaje, splash, perfumes, cremas corporales, carteras y los más hermosos detalles para regalar, te recomiendo a Colección Valentina quien te ofrece una esmerada atención y un presupuesto que se ajusta a tus necesidades. Puedes visitar su cuenta de Instagram arroba colecciónvalentina o solicitar tu pedido al más 58 424-234-0460 Colección Valentina tiene algo ideal para ti. Y para mí un gran regalo es siempre poder conectar con la gente, tocar corazones y es un gusto acompañarte como motivadora y terapeuta en tus procesos de crecimiento personal. Deseo en esta oportunidad poner a tu disposición las constelaciones fluviales en las cuales te acompaño a través de la grandeza del agua como una gota ante el océano para que puedas mirar los patrones y lealtades que están presentes en tu sistema familiar y así poder liberarlos y sanarlos desde las memorias del agua. Mi reconocimiento por supuesto al maestro Bert Hellinger creador de las constelaciones familiares y al originador de las constelaciones fluviales Juan Carlos Arias Quintana quien es el creador de la teoría hidrosistémica y tuve el bonito regalo de formarme con él y deseo al igual que yo conozcas lo sagrado y que vivas una constelación fluvial. Para mí ha sido una gran bendición y también quiero poder ser parte de lo esencial que el agua tiene para ti. Puedes solicitar información a mi cuenta de Instagram arroba movimientos hidrosistémicos arroba viviendo guión bajo a plenitud o a través de mi número de contacto más 58 414 398 0655 y no puedo dejar de ofrecerte la terapia de renacimiento vital una terapia que te permite mejorar la relación contigo integrar la energía de tus padres sanar esa relación con mamá y con papá tener mejores relaciones y conectar con una pareja esta terapia te abrirá los caminos hacia el éxito y una vida más plena y obtenido resultados maravillosos con la terapia de renacimiento vital la vuelta al amor ya regresamos vamos a una pausa y ya estamos nuevamente con ustedes en la tertula de la diosa historias que conectan contigo de vuelta con tu programa la tertula de la diosa estás en sintonía por el dial 1420 AM si estás en Caracas Vargas y Altos Mirandinos pero si estás sintonizando esta hora también quiero decirte que puedes escucharnos en cualquier lugar de Venezuela o fuera de Venezuela a través de la página web www.radiosintonia1420.com.be el programa de hoy está dedicado a un grande de la música como lo es Inocente Carreño estamos hablando de sus primeros años su infancia cómo fueron sus comienzos sus inicios su legado cuánto ha sembrado y cuánto dejó en su existencia estamos hoy hablando justamente de todo esto con todo el cariño y respeto que se merece el maestro Inocente Carreño el 29 de junio de 2016 murió el maestro Inocente Carreño lamentablemente a sus 96 años el maestro Carreño se mantuvo activo hasta avanzar de edad y en 2011 con 91 años estrenó dos obras propias al frente de la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar con 150 músicos sobre escena en la sede del diario El Nacional durante casi un siglo Carreño vivió para la música nació y murió en Por la Mar nos deja un legado inmenso y generoso además de su don de gente realmente el maestro era especial era un ser único y que lo recordamos con todo nuestro amor y todo nuestro cariño y por eso le estamos haciendo este pequeño homenaje acá en la tertula de la diosa historias que conectan contigo El maestro durante su trayectoria musical recibió placa del Consejo Municipal de Girardot en el Estado Aragua placa de reconocimiento de la Universidad del Zulia placa de reconocimiento de la Comisión Delegada de la Asamblea Legislativa del Estado Nueva Esparta placa 100 años del nacimiento de Rómulo Gallegos placa de reconocimiento de la Asamblea Legislativa del Estado Aragua placa de reconocimiento Distrito San Fernando de Apure placa de reconocimiento por cada una de las agrupaciones corales que llevan su nombre y placa de reconocimiento San Vil Margarita en la tercera edición de los premios Cianes como les mencioné en un segmento anterior durante su trayectoria musical tuvo el reconocimiento de Rómulo Betancourt obtuvo más de 15 premios por sus canciones y trayectoria fue uno de los fundadores de Acción Democrática y compuso el himno de este partido político Inocente Carreño reconocido como uno de los músicos más trascendentales de Venezuela su legado artístico continúa vigente en la actualidad y algunas de sus canciones más destacadas son el Quinteto de Vientos y La Margariteña uno de los músicos más ilustres de Venezuela ha sido sin lugar a dudas el margariteño Inocente Carreño su legado como compositor arreglista y docente dentro de lo popular y lo académico es además de extenso como lo hemos visto en el programa reconocido con la más alta distinción que existe en nuestro país su vasta obra incluye trabajos orquestales composiciones para guitarra y piano así como también para orquestas y solistas y trabajos corales un margariteño un venezolano que sin duda entregó durante toda su vida la vocación a la música su gran maestría que ha dejado para próximas generaciones con una forma de ser admirable humilde una persona agradecida y que cuando una persona tiene esa grandeza interior ese corazón inmenso pero a su vez tiene un gran talento y eso unido amalgamado es lo que hace que estas personas se mantengan en el tiempo y que dejen realmente esa huella imborrable en el corazón de un pueblo que aunque ya no están físicamente quedan vivos en nuestros corazones la música de Inocente Carreño es muy variada sus composiciones van desde música para orquesta música para orquesta y solista para voz y piano instrumental música para piano y música para guitarra inmenso es su legado que lo hace inmortal en 2013 el sistema crea la sinfónica juvenil Inocente Carreño en honor al músico venezolano y en 2014 el músico margariteño regresa a las tablas para dirigir a la orquesta en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música si te gusta conocer de todo un poco historia cultura mitología tradiciones este programa es para ti sintonízalo todos los días martes a las 9 de la mañana aquí hemos hablado de los círculos de las cosechas que se encuentran en Inglaterra son muy emblemáticos hemos hablado de Frida Kahlo la pintora mexicana extraordinaria de la cueva de Mauricio está ubicada en Okumare del Tui del monte Everest hemos conversado acerca de Rosario Marciano extraordinaria pianista de Connie Méndez también maravillosa temas también como las playas venezolanas hemos conversado también acerca de temas relacionados con personajes de la televisión como Tomás Enríquez aquí hemos conversado también así que una gran cantidad muy variada de temas que tocamos acá en la titula de la diosa así que acompáñanos cada martes a las 9 de la mañana para esta servidora Mayrin Álvarez es todo un gusto poder acompañarte por ahora vamos a ir a una pausa ya regresamos con la titula de la diosa historias que conectan contigo con la parte final del programa de hoy dedicado a Inocente Carreño por acá por Radio Sintonía la emisora que tú escuchas porque te escucha y de regreso con la titula de la diosa historias que conectan contigo rindiendo un pequeño homenaje a un grande un venezolano extraordinario como lo es y lo sigue siendo y lo será por siempre Inocente Carreño La Orquesta Sinfónica Juvenil que lleva su nombre es una agrupación que hizo su debut el 11 de noviembre de 2013 en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música bajo la dirección musical del maestro Eugenio Carreño La Orquesta Sinfónica Juvenil Inocente Carreño está integrada por 120 adolescentes en edades comprendidas entre 10 y 18 años provenientes del sur del distrito capital especialmente de los núcleos La Rinconada Fuerte Tiuna Las Mayas Coche Santa Mónica El Valle y la parte alta de Baruta nació como inspiración a uno de los grandes músicos y compositores a quienes rendimos este homenaje Inocente Carreño quien desde la fundación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles apoyó a los niños y jóvenes músicos venezolanos y el primero de noviembre de 2014 fue dirigida por Inocente Carreño justamente en el estreno en la sala Simón Bolívar del Centro Acción Social por la Música una de sus obras para cuerda llamada Secuencia siendo este concierto aplaudido con gran éxito y emoción y si estás sintonizando a esta hora porque se te hizo un poquito tarde para escuchar este programa te voy a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado del maestro Inocente Carreño compositor arreglista director y educador Inocente Carreño dejó un legado prolífico imperecedero y universal constituido por unas mil obras entre composiciones y arreglos abordó una variedad de género sinfónico vocal coral y de cámara compuso música para orquesta orquesta y solista piano voz y piano instrumental guitarra coro tríos cuartetos quintetos cuarteto con piano quinteto de vientos sonata para violín y piano para chelo y piano sonata para oboe ópera y piezas infantiles también escribió poemas y canciones sin duda un extraordinario venezolano que definitivamente para mí es un orgullo y un honor poder conversar esta mañana acerca de este maestro Inocente Carreño desde muy pequeño apenas con 8 años de edad ingresa a la banda Luisa Cáceres de Arismendi bajo la tutela del maestro Lino Gutiérrez director de la banda aprende a leer música y se inicia en el solfeo comenzó con los platillos luego pasó al redoblante el corno y finalizó con la trompeta instrumento que tocaba en las retretas a los 10 años allí permaneció hasta los 12 edad en que viajó a Caracas esa Caracas bonita de los techos rojos recibió a este niño inocente en noviembre de 1932 la situación económica le impidió continuar sus estudios y trabaja en una zapatería con su hermano Francisco Carreño quien al igual que él se había iniciado en la música con el maestro Gutiérrez en la banda de Por la Mar ambos conforman un dúo de guitarras con el que daban serenatas y actuaban en salas de teatro y programas radiales interpretando temas del repertorio popular venezolano y latinoamericano también acompañaban el canto de sus hermanas Remedios del Valle y Judith durante los tres primeros años de estadía en la capital compuso joropos merengues valses rumbas tangos y boleros a los 15 años por recomendación de un integrante de la banda marcial de Caracas quien lo vio tocando la trompeta Inocente Carreño entonces comienza en la escuela de música y declamación donde estábamos hablando ya del año 1935 estudia solfeo con Pedro Antonio trompeta con Federico Williams y luego de dos años comienza su aprendizaje con Vicente Emilio Sojo su abuela fue figura fundamental en la vida de Inocente Carreño quien lo orientó con amor y disciplina y tuvo allí en sus inicios en el mundo de la música aunque considera que era severa y estricta pero que lo ayudó en ese camino de la rectitud también afirmó que ella fue la coautora de la glosa sinfónica margariteña su obra más reconocida y difundida recibió en vida numerosos premios y muy merecidos fue premio nacional de música en tres ocasiones en 1961 por obertura sinfónica lo vuelve a recibir en 1965 por la obra sinfonieta satírica y en 1989 por su trayectoria musical quienes tuvieron el privilegio de conocer a el maestro inocente carreño lo recuerdan con cariño y respeto enfatizan la sencillez el buen humor la humildad y el amor hacia la vida y eso fue lo que nos legó este gran venezolano que entregó su cuerpo alma su dedicación plena a la música partió de este mundo agradecido por tantas bendiciones que recibió y también tantas bendiciones que nos dejó y realmente si fue profeta en su tierra fue muy amado querido y seguirá siendo un personaje un hombre un ilustre venezolano que llevó el nombre de Venezuela muy en alto es un honor para todos acá todo el equipo de la tertulia de la diosa poder llevarte este programa como un pequeño reconocimiento al gran maestro inocente Carreño definitivamente conocer de nuestro origen y de nuestra historia nos hace sentir orgullosos de ser venezolanos hemos llegado al final de la tertulia de la diosa historias que conectan contigo por radio sintonía 1420 AM con un equipo profesional liderado por la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección Toti López Pocaterra en la coordinación y en la asistencia de grabación y sonidos Moisés López y quien tuvo el placer de conducir y producir este espacio Mayrin Álvarez certificado de locución 54118 recuerda que estamos junto a ustedes todos los días martes a las 11 de la mañana hora de Venezuela este programa este programa llegó a ustedes gracias a hacer consulto aliado en asesoría y consultoría colección valentina tiene algo ideal para ti abogados a esquivel quintero aranguren equilibrio y seguridad en buenas manos y Mayrin Álvarez terapeuta y motivadora un oasis de bienestar para ti y nos escuchamos en la próxima semana en una nueva edición de la tertulia de la diosa historias que conectan contigo les envío un inmenso abrazo los quiero